Hola, Manuel Montal, TV Radio en directo. Bienvenido a Valencia. Gracias. Las circunstancias son las que son y lógicamente no puedo dejar de hacerte la pregunta. ¿Eres consciente de que va a ser un tono muy complicado por las circunstancias en las que te haces cargo del equipo y por de dónde viene el equipo a nivel de resultados y de logros en los dos últimos años? Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, sin duda. Bueno, independientemente de la situación, que como la has definido muy bien, el Valencia siempre es un toro. El Valencia siempre es un club muy difícil, es un grande, es un gigante. Sabemos dónde venimos y, bueno, vamos a intentar aportar nuestro trabajo de la mejor manera. Aquí, Dani Veroño en directo para Radio Sport Deportes con Julio Inse. Lo primero, bienvenido. Y lo segundo, dos preguntas rápidas. La primera, cuando te enteras de tu fichaje, cómo se hace tu fichaje, es algo rápido, es algo que ya estaba pensado de hace tiempo. Y luego también tu forma de jugar. ¿Va a variar mucho la forma de jugar? Evidentemente sí, imagino, pero con el equipo que tienes va a variar mucho la forma de jugar. ¿Qué idea tienes de estilo de juego? Gracias. Sí, bueno, en cuanto al fichaje ha sido todo muy, muy rápido. Y en cuanto a la forma de jugar, mira, nosotros somos conscientes del trabajo que ha hecho Marcelino, su staff técnico en este tiempo, en estas dos temporadas ya está iniciada. Y nuestra opinión es que ha hecho cosas muy buenas. Entonces, nosotros queremos seguir fomentando esas cosas tan buenas que ha hecho el equipo, que sigue haciendo el equipo, que puede hacer el equipo, intentando alimentar todo lo bueno que han hecho. ¿Qué tal Albert? Nahuel Miranda en directo para Radio Marca. ¿Te esperabas la llamada del Valencia? Y bueno, en el momento de la llamada, no sé cómo han sido los plazos, ¿desde cuándo conoces ese interés del club? Bueno, la verdad, más que esperar, uno desea siempre una llamada como esta. Yo creo que estamos en un club, como voy a decir, muy, muy grande, ante una oportunidad muy grande, ante un reto muy, muy grande para los que llegamos aquí. Y sabemos la responsabilidad que tenemos también. Un estadio magnífico, una afición increíble, un equipo muy bueno, acostumbrado a pelear por las primeras posiciones. Y bueno, para nosotros es un reto maravilloso, independientemente de la situación que se está viviendo ahora mismo. Ok. Vale, vale. Siguiente pregunta, por favor. Hola, Albert. Buenas tardes, Diego Bico de Marca. Me gustaría preguntarte si tienes sondeado algo del vestuario y si te da un poco de respeto entrar en un vestuario que estaba tan volcado con el anterior entrenador públicamente, siempre han mostrado que era una piña con Marcelino, si te da un poco de respeto entrar en un vestuario con gente veterana y que estaba muy, muy, muy cerca del entrenador y que hoy ha sufrido un shock importante. Bueno, los vestuarios, llevo toda mi vida en los vestuarios y independientemente de la situación, que es la que es, siempre me dan respeto. Siempre me dan respeto, independientemente de la situación, independientemente de los jugadores que haya, del nivel que tengan, yo creo que es un sitio que, bueno, que hay que conocer y el respeto siempre existe, independientemente del vestuario que sea. Sé la situación o puedo entender la situación que pueden estar viviendo algunos jugadores porque ha sido todo muy rápido y, como bien dices, algunos, bueno, están muy apegados al cuerpo técnico, pero a nosotros nos han contratado para hacer un trabajo y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible e intentar llevarlo de la mejor manera posible. Siguiente pregunta, Alfonso. Hola, Albert, bienvenido en primer lugar. Pascual Calabuch del periódico Superdeporte. Quería preguntarte si has tenido la ocasión de hablar directamente con Peter Lim o con Anil Murthy, si un mando del club te ha comunicado cuál es el objetivo de este equipo, clasificarse para Champions. Bueno, sí que he hablado con ellos y, bueno, el objetivo de un equipo como este siempre es ganar, ganar los máximos partidos posibles y así lo afrontamos con esa mentalidad. Nosotros ahora mismo estamos recién llegados y, bueno, tenemos que sondear algunas cosas, pero, bueno, con la mentalidad, con la vista puesta en el siguiente partido, y además de la gestión con esos jugadores, con ese vestuario. Pero, bueno, yo creo que el hecho de estar aquí implica máxima exigencia, implica salir a ganar todos los partidos porque con un club como este no se puede permitir otra cosa. Hola, Quique Velda para la Sexta de Deportes. Habida cuenta de tu trayectoria a nivel de clubes, que no has dirigido hasta ahora a ningún club, ¿piensas que vienes más como un perfil de entrenador marioneta al servicio de la directiva? ¿O crees realmente que vas a poder participar de la planificación deportiva? Y si sea así, a ver si me podías alojar luz acerca del futuro de Rodrigo. Pues, mira, estoy recién llegado y del futuro de Rodrigo no te puedo hablar. Lo que sé que es un jugador del club, de la primera plantilla, un jugador increíble. Y en cuanto a lo que dices, bueno, mira, yo me han contratado para hacer un trabajo y voy a hacerlo de la mejor manera posible. Al final, los entrenadores sabemos que lo que nos va a salvar son los resultados. Entonces, independientemente de la situación que se pueda generar, sabemos que al final lo que un entrenador intenta es poner a los jugadores que le van a ayudar a ganar. Por lo tanto, eso es lo que hemos intentado hacer. Hola, Alberto. El torno me es para la tribuna deportiva. Te hago dos preguntas. La primera es, no sé si como entrenador no te sorprende la situación que se da. Te preguntas dónde llegas. Porque hoy el Valencia despide a un entrenador que acaba de ser campeón de la Copa y que los tres primeros partidos solo ha perdido uno. No sé si te sorprende decir dónde voy yo. Porque como acabas de decir, los resultados son los que os salvan. O si te han explicado que hay algo que no saben los aficionados o los periodistas y por eso lo han destituido y lo han echado. Y la segunda, ha dicho el presidente que compartes la filosofía de apostar por jóvenes talentos. Supongo que sabes de sobra que hay dos jugadores como Ferran y Kangin. No sé si les ves mucho futuro, si contigo cuentan mucho. Marcelino los veía muy de futuro, pero no los veía muy de presente. No sé si tú los ves muy de presente. Gracias. No, es un poco la respuesta que le he dado a tu compañero. Al final, nosotros vamos a poner los jugadores que creemos que nos van a ayudar a ganar, que van a ayudar al club a ganar, que van a ayudar al equipo a ganar, independientemente de la edad que tengan. Si creemos que uno que tiene 35 años nos va a ayudar a ganar, lo pondremos. Si creemos que uno que tiene 17 años nos va a ayudar a ganar, pues lo pondremos, independientemente de la edad que tengan. ¿Y la otra cuál era, perdona? Sí, bueno, está claro que no es una situación normal. Todos somos conscientes de ello. Pero bueno, tampoco dispongo de toda la información. Ha sido todo muy rápido y no te puedo contestar a eso. Hola, Albert. Buenas tardes, Chimo Basmano, para la cadena SER. Ahondando en esta última cuestión, nos gustaría preguntársela al presidente, pero entiendo que nos responde a preguntas porque no está en la mesa. Pregunta, por favor, para el entregador, como hemos dicho desde el principio. Gracias. Entonces, no responde, pero bueno, cogiendo lo que ha dicho Anil Murci sobre... Estábamos buscando argumentos o qué podía haber pasado en el último mes y medio, en los dos últimos meses, viendo por lo que le destaca a usted, señor Celades, por poder apostar por jugadores jóvenes. No sé si eso se lo puede tomar como una exigencia y puede cortarle su libertad a la hora de entrenar. Eso, por un lado, y por el otro, no le da cierto miedo. Ha hablado de la palabra reto, pero no le da cierto miedo viendo cómo le han ido a algunos entrenadores que han venido aquí con la L en cuanto a clubes, como viene usted en cuanto a clubes. ¿No le da cierto respeto o cierto miedo lo que pueda pasar aquí, con el entorno, como estaba con Marcelino, con los jugadores? Y también me gustaría preguntarle, ¿le han dicho que va a seguir Mateo Alemán con ustedes? No tengo miedo. Sé que es un reto muy grande, como he dicho antes. Es un club muy grande, pero no tengo miedo. Sé que la exigencia es máxima y entiendo la preocupación de algunos de vosotros. Yo no tengo una gran experiencia en clubes, como bien habéis dicho, pero bueno, el trabajo que he realizado anteriormente con jóvenes jugadores, vuelvo a repetir, yo lo que quiero son jugadores que nos ayuden a ganar, que ayuden a conseguir puntos y a partir de ahí todo fluirá mejor. No, de Mateo no tengo ni idea. No lo sé. Señor Cervantes, yo os digo, Salvez, Fonda Cero, si nos lo puede contar, ¿quién se pone en contacto con usted, con su entorno, para trasladarle el interés del Valencia Club de Fútbol para hacerse con sus servicios? Esa una y la otra, si depende de lo que me responde, a ver si le puedo preguntar. El presidente. Siguiente pregunta, por favor. Hola, a ver. Digo pico de marca, no nos conocemos, me repito, perdón. Me gustaría saber con qué cuerpo técnico vienes a trabajar, teniendo en cuenta que el anterior entrenador tiene un buen número de ayudantes, preparadores físicos, médico, creo que son hasta 23 trabajadores. Entonces, un poco con qué vienes tú, con quién vienes y si lo que hay te vale o lo vas a cambiar o cuál es la situación. Sí, bueno, venimos con Óscar Álvarez y con Jaime Iñano y luego queremos conocer a la gente de la casa también. Conocemos a Ocho Torena, nuestro trabajo juntos en la federación. Y luego, bueno, pues queremos conocer a la gente del club. Un club como este siempre tiene buenos profesionales y a partir de ahí iremos decidiendo según vayamos conociendo a la gente. Vamos a ir haciendo dos, tres últimas preguntas. Aquí a la derecha. Hola, mister. Paco Polit de la Liga Lowdown y de Esporbase. En primer lugar, bienvenido a Valencia. Dos preguntas. La primera de fútbol, la segunda creo que también. Futbolísticamente, ¿qué Valencia va a proponer al Bercelález? Quiero decir, ¿qué sistema, qué dibujo vamos a ver? ¿Qué tipo de fútbol quiere proponer usted? Y en segundo lugar, si piensa que todas las circunstancias de las que hemos estado hablando respecto a la coyuntura, a su llegada, si cree que usted, su cuerpo técnico, va a sufrir una mayor presión, aunque usted no tenga culpa de nada, porque usted acaba de llegar. Sí, bueno. Aquí siempre hay presión. Yo creo que es un club, como puedo repetir, muy grande. Y todos sabemos, vosotros porque lo vivís el día a día, pero la gente que somos profesionales del fútbol sabemos lo que significa este club, las dificultades que tiene mucha gente para su día a día en este club o ha tenido. Pero bueno, somos conscientes de la situación, somos conscientes de lo que supone estar aquí. No tenemos miedo a eso. Y vamos a afrontarlo de la mejor manera, con la mejor mentalidad y a intentar hacer nuestro trabajo, nuestro trabajo de la mejor manera posible. Y, políticamente, creo que he respondido antes también a una pregunta que destacaba las muchas cosas buenas que tiene el equipo, que le ha llevado a conseguir lo que ha conseguido en este tiempo, el año pasado y el anterior también. Entonces, nosotros, por supuesto que no venimos aquí a romper con todo lo que hay y pensar que todo está mal y nosotros vamos aquí a… No, no, ni mucho menos. Tenemos muchísimo respeto y una muy buena opinión del entrenador anterior, de su staff. Y lo único que vamos a hacer es intentar, como decía antes, todas esas cosas buenas que son muchas, intentar seguir fomentándolas para que sigan sucediendo. Y a partir de ahí, bueno, pues quizá vayamos incorporando algunas cosas, pero en definitiva el equipo tiene muchas cosas buenas ya. Bueno, que para mí, para nosotros, para los que venimos aquí, en el nuevo staff, pues es un orgullo muy grande estar aquí. Sí, es un orgullo muy grande poder trabajar en un club como este, poder disfrutar de un estadio como este, de una afición como esta y que esperamos estar a la altura. Vamos a ir con la última pregunta aquí, por favor. Gracias. Señor Abonese, con que acabo de ver el diario, tengo dos preguntas. Una, si ha estado en Singapur en las últimas horas, en los últimos días, y la segunda es si ya tiene claro qué le va a decir a los futbolistas de aquí a media hora, a tres cuartos de hora. Sí, sí que tengo claro lo que les voy a decir a los futbolistas y sí que está en Singapur. Muy bien, muchas gracias a todos. Disculpad la pregunta tanto en la convocatoria como en esta primera toma de contacto con los medios de comunicación. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Buenas tardes. Gracias. Gracias.